Arrancó la semana el trabajo full, la pretemporada. El campeonato todavía un poco lejos, pero ¿qué pasa con la cabeza del jugador por el torneo? Sí, cuando el campeonato está lejos todavía hay un poco de tensión y más relajada la cosa. Cuando se empieza a acercar la fecha ya empieza a tener un poco más de ansiedad de las ganas de comenzar un torneo. Que esperemos que nos vaya muy bien, que sea un torneo y que estemos cerca de los primeros puestos que vivimos en la ciencia. Sos un jugador que sigue y que queda como emblema dentro del plantel. Se está conformando un nuevo grupo. ¿Cómo vas viendo ese día a día mientras van llevando los compañeros? Bueno, normal de estos procesos en los que hay siempre un acomodamiento de los planteles, un cambio de cara y de nombre que siempre va ocurriendo. Sobre todo cuando los clubes están también en un proceso de armado, de mantener una base en un plantel y intentar lograr eso. Así que ojalá que podamos tener un nuevo año, que nos vaya muy bien a todos. Lo importante es que el gimnasio sea el protagonista y que estemos cerca de los puestos durante todo el año para que la gente esté contenta con el equipo, que todos estemos a gusto y que en el final podamos tener la posibilidad, que no es fácil, pero sí intentar el máximo para poder hacer eso. Se viene un campeonato de la B Nacional con grandes clubes, que me parece que va a ser muy competitivo y donde todos apuestan al objetivo de volver, ¿no? Sí. Este gimnasio, ¿cómo lo vas a encontrar? ¿Cómo me imagino? Porque el año pasado era candidato, bajaba y descendía de primera división, ahora en otras circunstancias. Sí, es un poco lo que la pregunta anterior, encontraron el armado de un nuevo plantel y lo más difícil en estos procesos, para que todas las piezas se lleven bien entre todas y se logren un nuevo equipo de fútbol. Así que, bueno, espero que este año podamos estar mucho más cerca y que, bueno, que conocemos el objetivo entre todos de volver a la gimnasia de la primera división. Es decir, un torneo con estudios muy importantes. Tiene mucho que aceptar la primera división del fútbol especial, porque, bueno, que gimnasia también la tiene, que también tiene una importancia en el fútbol nacional de relevancia, así que queremos que se ve todo bien y que encontremos un buen equipo entre todos. Aprovechar los tiempos libres, para ver, dependiendo a lo que pasa en Sudáfrica, documentarios, partidos, repeticiones... Sí, vemos, de todo, de cada tiempito de impasse. De turno a turno vemos un poco las competiciones, los goles, las imágenes que pasan. Es lo que nos gusta y de alguna forma también esta presentación que me hace de lindo, porque te permite llegar y estar tendido a algo tendido como un día, que por su opinión, me viene de aquí. Bueno, Silvio, gracias. Y, bueno, estaremos otro año acompañando y seguimos al Lobo de cerca. Bueno, chicos, esperemos que este año sea mucho mejor todavía que el que pasó, que podamos estar mucho más cerca de los objetivos y que, bueno, que sea un año lindo para todos los que rodeamos la generación en todo sentido. Gracias.